El gobierno de México inició una investigación interna para determinar si algún funcionario mexicano participó en los presuntos actos de espionaje de Estados Unidos, del cual fueron objeto el expresidente Felipe Calderón y el entonces candidato Enrique Peña Nieto. De ciudadanos o funcionarios públicos de entonces que intencionalmente o bien por omisión, negligencia o cualquier otro motivo, hayan desplegado conductas que hubiesen constituido algún tipo de violación a la privacidad de las comunicaciones del entonces gobierno federal. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría espiado correos electrónicos de Calderón y otros miembros de su gabinete, según un reporte del semanario alemán Der Spiegel, que se basó en filtraciones del excontratista estadounidense Edward Snowden. Según Der Spiegel, la inteligencia de Estados Unidos intervino durante dos semanas los teléfonos móviles de Peña Nieto y nueve colaboradores, interceptando unos 85.500 mensajes de texto, algunos de los cuales fueron escritos por Peña Nieto. El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, ha sido citado para que explique ante el gobierno mexicano los recientes informes de espionaje.